El siguiente programa es con el patrocinio de Chevrolet Colto Lima. Los saludos del Complejo Cultural Panóptico en Ibagué, un importante lugar que ofrece espacios de formación y exposición únicos en el país. Desde este lugar les damos la bienvenida a un programa cargado de muchísimo entretenimiento, buenos invitados y turismo. Así que conectados desde ya y por supuesto los invito a que se sumen a nuestra comunidad en las redes sociales. Bienvenidos. Ibagué se prepara para las fiestas más importantes del país, el Festival Folclórico Colombiano en su 49ª versión, que va desde el 15 de junio hasta el 2 de julio. Y no solo la capital musical respira fiestas, llegamos hasta la capital del mundo, Nueva York, donde por primera vez en la historia del festival se hace un lanzamiento internacional. A continuación veremos los mejores momentos de este importante evento. Gracias por ver el video. Hola, mi nombre es Andrés Hurtado, alcalde de la ciudad de Ibagué, ciudad musical de Colombia. Y queremos invitarlos al Festival Folclórico Colombiano del 14 de junio al 3 de julio en la ciudad de Ibagué. Todos estamos allá con los brazos abiertos esperándolos. Hoy desde la Gran Manzana de Nueva York invitamos a todo el mundo al Festival Folclórico Colombiano. No se lo pierdan, estamos para disfrutar de la mejor fiesta porque mi casa está de fiesta. Y realmente me siento muy feliz de encontrar un pedacito de Colombia acá en Nueva York. Los invito al Festival Folclórico en Ibagué. No se lo pierdan, es maravilloso. Los que estamos fuera realmente sentimos un pedacito de patria y se nos llena el corazón de alegría. Los invito. Me encuentro acá en la ciudad de Nueva York. Estoy radicado pues en el área y se me hace como muy gratificante. Y me entra un poco de nostalgia pero me da mucha alegría ver una bandera de Ibagué acá en Nueva York. Nomás es que miren todo esto. El complejo cultural panóptico lo compone en varias áreas como su museo y estos, sus espacios de música. Desde donde los invito a que conozcan a la pianista Cristina Casale, una española que estuvo dando un emotivo recital en la sala Alberto Castilla del Conservatorio del Tolima. Nuestro equipo estuvo hablando con ella y esto fue lo que nos contó. Para todos los amantes de la música clásica, en especial del piano, me encuentro con la maestra Cristina Casale. Maestra, bienvenida a las cámaras de Cero Estrés. Muchas gracias. Hola. Cuéntanos algo de tu historia en los inicios cuando eras niña y vivías rodeada de partituras por tu mamá que también es pianista. Yo veo que os habéis informado. Pues mis inicios era que me gustaba mucho la música, me gustaba tocar el piano. No me gustaba tanto estudiarlo, pero eso se fue aprendiendo poco a poco, a tener fuerza de voluntad. Y poco a poco aprendí a tocar para los demás de manera muy natural, ya que enseguida mi madre decía, todo el que venía a casa, decía, Cristinita toca. Y Cristinita tocaba. Así que el tocar en público es algo que para mí se convierte en algo muy natural y veo que le llega a la gente, que le emociona, de repente pues todo va adquiriendo un sentido. Maestra, acabo de presenciar un concierto increíble en el Conservatorio del Tolima y quiero preguntarle, además de esa carrera musical, ¿cómo sal, cómo nace en ti esa interpretación corporal tan maravillosa? Simplemente no puedo desconectar mi cuerpo de la música, quizás en otra vida he sido bailarina, no lo sé. Pero pienso que también para este repertorio la gestualidad es necesaria y salía sola a medida que lo iba trabajando. Si tocase otras piezas más austeras, más sencillas, pues no me movería así. Pero el flamenco va muy ligado al baile y entonces aunque esté tocando el piano, los hombros se van solos, las manos también. Colombia en especial, iba a que llenó tus expectativas al traer el flamenco a este lugar. Pues creo que sí. Bueno, más que mis expectativas, yo me preguntaba si yo llenaría las vuestras. Por supuesto. Y creo que sí, que lo habéis disfrutado, que os ha gustado y es la mayor recompensa. Maestra, una pregunta técnica para alguien que no es experto en música. Explícanos esas dos técnicas que tú mezclas. Las técnicas... La rusa y la... La francesa. La francesa, sí. Bueno, la escuela rusa y la escuela francesa son las más relevantes, han sido las más relevantes en el siglo XX, aparte que hay otras. Pero en la primera, la fase, yo cuando acabé la carrera hice postgrado y un máster con profesoras del conservatorio en Moscú, donde hay una gran exigencia de repertorio, de trabajar rápido, de memorizar rápido. El entorno donde fui, fui a Letonia, era un entorno de muy alto nivel que hizo que yo quisiese también llegar a ese nivel. Y después, más tarde, ya conocí a Manuel Ferrer, que allí conocí mejor la escuela francesa, que trabaja los dedos de otra manera, complementaria a la rusa, ninguna excompetencia, ninguna, y hace que en su conjunto, pues, para mí, me haya resultado más cómodo interpretar al tía. Indiscutiblemente eres una mujer que siguió su propósito, cuéntales, invito a todas las mujeres a que sigan ese propósito de vida y a que no se dejen distraer. Pues, invito a todas las mujeres a que escuchen su voz interna, esa voz que a veces ha quedado, pues, en segundo plano por satisfacer los intereses de otras personas. Y la generosidad está muy bien, pero no hay que olvidarse de una misma y adquirir el hábito cada día de dedicarse unos minutos a escucharse y hacer algo por una misma que realmente esté relacionada con el propósito de lo que a ti te gustaría hacer, lo que te gustaría hacer. Y lo que te gustaría aportar a este mundo es fundamental. Así que animo a todas las mujeres de Colombia y de todo el mundo a que verdaderamente sigan su propósito. Este fin de semana, el Complejo Cultural Panóptico será el escenario de la novena versión del Festival Disonarte. Y para contarnos sobre sus sorpresas, novedades e invitados, me acompaña su director general, Jason Gómez. Jason, hola. Y bueno, cuéntanos, ¿por qué Disonarte es un plan cero ex tres? Bueno, Disonarte trae una oferta maravillosa para la ciudad de Ibagué. En el momento tendremos invitados nacionales, locales, toda una experiencia que se desarrolla acá en este lugar tan bello que le permite a las familias, porque es un evento, digamos, que muy familiar desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, disfrutar de un contenido artístico bien interesante de artistas locales, música colombiana, fusión, folclor, hip hop, rock y unos invitados nacionales de lujo. Tenemos reggae, tenemos a Vicente García, ganador de Grammy, visitando la ciudad, trayendo como toda su nueva apuesta musical del nuevo disco y pues enmarcando la ciudad musical de mucha música. Eso me encanta. Hay muchísimos artistas, ¿cómo las personas pueden conocerlos? ¿Cuáles van a ser los horarios de cada uno? ¿Cómo se va a vivir el sábado o el domingo? ¿Cuál es esa página que ellos pueden ingresar, aparte, para comprar las boletas? www.disonarte.com, ahí pueden encontrar toda la información o nos pueden seguir en Festival Disonarte en Instagram. Ahí están habilitados los tres puntos de venta de manillas. La entrada es con una manilla que tiene costo de 10 mil pesos en preventa y 15 mil pesos el día del evento. Pueden entrar menores de edad, no se entran bebidas alcohólicas, es un evento netamente cultural y musical. Y ahí tendrán oferta gastronómica, el Disomarket con emprendedores locales, más de 20 emprendedores locales con toda una oferta para el disfrute. Y distintos espacios, una tarima alterna, una parte de DJs, varias experiencias para que la gente se programe este sábado y domingo. Ven al Complejo Cultural Panóptico ubicado en la carrera octava con calle 10 y se disfruta de mucha música. Así es, aquí se goza y se transforma el Panóptico, definitivamente se viste de música. Invitación final, para que no se lo pierdan y las personas que nos están viendo desde otras ciudades, desde Bogotá, desde Girardot, bueno, no sé. Que se vengan a Ibagué porque se va a vivir un festival de lujo. El programa este con el Disomarket, sábado 10 y domingo 11 de junio, Complejo Cultural Panóptico de Ibagué, mucha música desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Luego hay un Disopari, toda una agenda que enmarca la capital musical de Colombia con, digamos que toda esta propuesta artística local y con un invitado nacional de lujo que es Vicente García. En este día nacional tenemos a Tribu Barú, tenemos Alto Grado, tenemos a Promisión, bueno, muchos artistas nacionales, locales e internacionales que engalanarán este fin de semana con mucha música en Ibagué. Pues muchísimas gracias Jason, quedamos conectadísimos con Cero X3. Mamá y papá serán los consentidos de Mercacentro. Por compras de 50 mil pesos en marcas participantes podrás ganar dos remodelaciones para tu hogar por 10 millones de pesos, dos viajes dobles a Punta Cana, tres combos de electrodomésticos, dos bonos de un millón de pesos en textiles, diez cenas para dos personas y diez tarjetas regalo por 200 mil pesos. Hasta el viernes 16 de junio de 2023. Mamitas y papitos felices con Mercacentro. Aplican términos y condiciones. Gracias. 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 La fundadora y creadora de Nuff Travel. Lizeth, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista. Nuff Travel es naturaleza sostenible sin fronteras. Es una empresa B certificada que crea experiencias vivenciales en comunidades indígenas y comunidades campesinas. Y sobre todo lo bonito es que entras en contacto con tu corazón, mente y cuerpo a través de estas experiencias. Bueno, ¿cuáles son esas comunidades en las que uno puede entrar en esa experiencia de conectar todo su cuerpo, todo su ser en uno solo? Sí, es importante que este viajero entienda lo importante que es el valor y el cuidado hacia nuestra madre naturaleza. Entonces, a través de estas experiencias van a tener la oportunidad en Lima, en Cusco, en Loreto, en Ucayali, que es donde están nuestras comunidades, de elaborar diferentes actividades como, por ejemplo, esta tela que es un textil hecho por una comunidad indígena en Perú, donde tienen la oportunidad de conocer toda la parte ancestral, cómo es elaborado y a la vez también lo pueden elaborar. Y lo bonito es que al final se llevan un regalo hecho por el indígena y también en conjunto, ¿no? Y de lo que compra el viajero con Nuff Travel, el 10% está destinado a proyectos socioambientales dirigidos por nuestra ONG, la red de comunitariedad de Nuff. Es más, hemos hecho este lanzamiento de este kit ecoviajero para todos los amigos que nos están viendo, donde a través de este kit ecoviajero también está contribuyendo al proyecto. Y todos los productos que ingresan en este kit ecoviajero es sostenible, hechos de bambú. Y en nuestra página web pueden ver todas las experiencias vivenciales que tenemos, pero también los viajes a Perú. Programas desde un día, dos días, tres días. Es más, ellos pueden seleccionar qué es lo que les gustaría visitar, ¿no? Bueno, ya vemos que en Perú hay muchas cosas por hacer, muy espirituales, un plan muy de reestrés. Pero, ¿a ti cuál es el plan que más te gusta para hacer en Perú? Bueno, a mí me encanta estar en contacto con la naturaleza. Tenemos un programa muy bonito hacia Norriyabioscochas, donde entras en contacto con la comunidad, pero también con el agua, las cataratas, el viento, hacer todo un ritual ancestral es muy bueno para nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Para cuidar la naturaleza es importante entender cómo está nuestro corazón y cómo está nuestra madre tierra, ¿no? Y solo así vamos a poder respetar a nuestra madre naturaleza. Entonces, que yo los invito a que puedan ingresar a nuestra página web y sumarse a ser un ecoviajero nato. Bueno, ahí está la invitación, una invitación además de conexión con la naturaleza. Creo que no hay mejor conexión que no tener con la naturaleza que vienen nuestros ancestros. Sí, lo bonito de la parte ancestral es que tú estás rescatando lo que viene de nuestros ancestros. Es más, en la pandemia muchas comunidades indígenas han sobrellevado esta pandemia a través de estos rituales ancestrales, de las plantas, sanarse con esas plantas que muchas veces se han perdido en el tiempo y ellos han podido sobrellevar porque no a todas las comunidades ha llegado la vacuna y ellos se han sanado a través de estas plantas ancestrales. Entonces, yo los invito a poder revalorar y conocer toda la parte ancestral que en Perú lo tiene. Bueno, Lisette, muchas gracias. Esperamos algún día vernos en Perú. Sí, encanta. Estás invitada a viajar con Nav Travel y sumarte a ser una ecoviajera nato. Muchas gracias. Ahí está un plan muy ser estrés para estar en Perú. Regresamos a Cero X3 con la historia de Juana Alicia Ruiz, una mujer de Manpuján, líder y defensora de los derechos humanos que transforma sus sueños y vivencias en hermosos tejidos. Estamos con Juana, artesana de Manpuján. Juana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos qué haces a través de tus artesanías. Nosotras somos artistas de tela, artesanas de la vida. Cosemos tela sobre tela, cosemos historias de la vida real para sanar el duelo, para hacer una catarsis de lo que hemos vivido, pero también para contar lo bonito que tenemos, la esperanza y todos los sueños. Y pues lo hacemos a través de esta técnica y aquí está solamente coser una tela sobre otra y se va formando la historia que deja una memoria. ¿Cuál es ese tejido más representativo que has tejido? Lo primero que empezamos a coser para sanar nuestras propias vidas fue la historia que habíamos vivido en el marco de la guerra o en la vida. Lo más difícil que conté fue cuando era muy pequeña, a los 6 años fui abusada sexualmente, fue lo más duro que me ha tocado coser. Bueno, las personas que están interesadas en adquirir tus tejidos, ¿cómo pueden acceder a ellos? Nosotras estamos ubicados en la subregión de los Montemaría, municipio de María la Baja, corregimiento de Mapuján, pero si contactan al 314-8955-725 se lo podemos mandar a cualquier parte del país por ser de entrega. Vale, muchas gracias Juana y que bonita labor que por medio del arte puedan transformar su memoria y mantenerla viva. Amén, así es, muchas gracias a ustedes. Realiza tus pedidos en mercacentro.com, compra rápido, fácil y seguro. En Ibagué servicio de mercado y en el departamento del Tolima, Eje Cafetero, Neiva, Girardot, Bogotá, Cajicá, Chía y La Calera para comprar electrodomésticos y tecnología. Mercacentro es de todos, es de aquí. Desde el Centro Cultural Panóptico en Ibagué, un lugar inferdible, si deciden visitar la capital musical de Colombia en estas vacaciones, haremos una pequeña pausa y volveremos con muchísimo más de Cero X3. Más mujeres manejando y no solo carros, esto es fácil, maneja una vida dedicada a la vida de otros. Uff, me les quito el sombrero. Chévere el Tracker Tool. Encuentra todo lo que manejan las mujeres a tu alrededor. Encuentra nuevos caminos. Ven a disfrutar lo mejor de la cultura y el folclor en el Parque Caiqué en Ibagué. Vive nuestras fiestas tradicionales a través de una experiencia única, llena de música, diversión y aventura. Caiqué, una experiencia mágica en el corazón musical de Colombia. Vigilado Supersubsidio. Vigilado Uruguay. Vigilado Supersubsidio. Vigilado Supersubsidio. Icode Plus. Vigilado Supersubsidio. Vigilado Supersubsidio. Ylot. Valcraftых Vigilado Supersubsidio. Vigilado Supershus Encuentra nieuws. Mencas 650 clinics. Bueno. Mocentra rec covers. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video